Subastan el pene de Tupac Shakur. ¿Cómo? Tupac, considerado el mejor rapero de la historia, falleció en 1996 en un tiroteo en Las Vegas. Según cuentan, una novia tomó la instantánea de su miembro viril en una fiesta y ahora quiere hacer su dinerito con la imagen que empieza en los $7,500. ¿Quién ofrece más? El continente asiático han tenido un especial protagonismo. María Punlaterp aspira a ser la tercera Miss Universo de su país. Miss Venezuela, Casey Sayago.